Hola, buenos días. Soy Daniel López, responsable para Zscaler en España y Portugal. Nos vamos a reunir hoy en una mesa redonda para hablar sobre los nuevos retos e iniciativas de las empresas a nivel global en cuanto a los procesos de transformación digital, migración a la nube de servicios y sistemas y la movilidad de usuarios. Esto plantea una serie de dudas y cuestiones acerca de cuál es el mejor acercamiento, si es nube híbrida, si es transformación completa a la nube y vamos a explicar cómo Zscaler se posiciona para ayudar a todos los clientes a nivel mundial de grandes empresas, de todos los verticales y por qué estas empresas están confiando en una solución como Zscaler. Bien, Zscaler es una empresa que ha nacido por y para la nube. Tenemos una experiencia de más de nueve años en el mercado y hemos sido seleccionados como líderes tecnológicos por las grandes analistas desde casi el principio de nuestra existencia y esto se debe a que el planteamiento de Zscaler encaja perfectamente con las nuevas necesidades. Tenemos la nube de seguridad más grande del mundo sobre la que nuestros clientes pueden contratar aquellas funcionalidades que les sirvan para sus procesos de transformación a la nube, tanto desde el control del tráfico como desde la protección de los usuarios o la integridad de los datos. Esto para todos los usuarios con cualquier dispositivo accediendo a cualquier contenido tanto en redes públicas, ya sea internet o software as a service, como en redes internas, ya sean los centros de datos físicos tradicionales o los nuevos centros de datos en la nube. Bien, una de las cuestiones que nos surgen más a menudo cuando tratamos con clientes es cómo está preparado Zscaler ante las nuevas regulaciones de los diferentes países, sobre todo en cuanto a protección de datos y almacenamiento de estadísticas. Zscaler desde el principio ha tenido esto en cuenta a la hora de desarrollar la solución, de manera que cumplimos con todas las regulaciones y hacemos todo el esfuerzo para tener esta confianza de los clientes. Desde ese punto de vista, toda nuestra infraestructura es pública, el estado de la infraestructura también lo es y garantizamos que los datos de un cliente siempre van a residir en aquellas localizaciones que permiten las regulaciones donde está la empresa o la matriz de la empresa alojada.